¿Qué pasa con el golpe de Huerta? Para definir lo que es la bola, la revolución la llamaron la bola, los combatientes al último ya no sabían quién contra quién, mire usted, todo empieza en Ciudad Juárez, cuando se reúnen en la Casa de Adobe, ahí con Madero, y están juntos Pascual Orozco, Villa, Giuseppe, Tarimaldi, desobedeciendo a Madero se van y toman Ciudad Juárez, tiempo después, Pascual Orozco reniega de Madero, lo combate, ya Madero presidente, manda a Victoriano Huerta a que comande la División del Norte, en Chihuahua, Villa todavía no era general, era un coronel, y no tenía grado militar, aceptado, Cuando llega a Victoriano Huerta, pues tiene shock con Villa, no se quiere, nunca se quisieron más, sin embargo, Villa sabía que era su gente, y sí, efectivamente, llega Villa un día de una batalla, en Jiménez, Y entonces ordena a sus oficiales que vayan y requisen caballos, requisen caballos, necesitamos caballos para la revolución, y la gente los entregaba, ¿no? Sí, pero esa es una yegua fina, llamada la muñeca, de una señora viuda de Resec, me acuerdo, voy a la pedo, ya de Resec, me acuerdo el nombre, pero la pedo, voy a la Resec, Pero ella va y se queja con Victoriano, pero el problema no fue ese, el problema es que Victoriano manda a llamar a Villa, y Villa lo ignora, lo tira al diablo, ¿eh? Le dicen, ah, no voy, díganle que estoy enfermo, y no va a la carpa, a su partel, general, ay, voy mañana, y al otro día que va, ya no lo recibe, Victoriano, ya no lo recibe, y entonces le manda al paredón, directo, para que lo fusilen, trae dos versiones de fusilamiento, los enemigos de Villa dicen que lloró, se arrastró, suplizó, y los que dicen, no, 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 se agachó a agarrar piedra, ¿no? No lloró, lloró de coraje, ¿por qué? Como sea, hay varias versiones entonces, sí, que si lloró, que si no lloró, la otra, no lo fusilen, tampoco se sabe por qué, uno dice que llegó el telegrama de Madero, y otro dice que fue su hermano Raúl Madero que lo salva, y otro dice que fue el coronel, como haya sido, no lo fusilaron, lo toman preso, lo suben a un tren, y lo mandan a Lecumberri, a Lecumberri primero, y después a Santiago, traté lo dejo.